El mediocampista de la selección peruana André Carrillo dejó sorprendidos a todos al revelar cómo le respondió al ex entrenador de la bicolor, Ricardo Gareca, tras cuestionarle su fichaje a la Liga de Arabia Saudita. A mí él me llama. Carrillo, ¿qué tal? Me he enterado que vas para Arabia. Ojo que tu convocatoria está en riesgo. Me dijo. Me la puso difícil. Le dije, profe, pero yo no le voy a tocar la puerta ni voy a ir a Argentina para pedirle leche. Yo le dije, ya, profe, convoque a otro. Ahí tiene bastantes clubes en Perú. Vaya a Juan Cayo o Ayacucho a sacar a su extremo. Dijo Carrillo entre risas junto a Jefferson Farfán y Roberto Gizasola. En el programa Enfocados. André Carrillo está demostrando en diferentes programas y en lo futbolístico que ya no le interesa la selección peruana. Por ese motivo, Jorge Fosati ya debería de pensar en otros jugadores que lo puedan reemplazar y comenzar con el recambio generacional que tanto la hinchada peruana pide. Según el futbolero peru, hay tres extremos que el uruguayo podría convocar para los partidos ante Colombia en Lima y Ecuador en Quito por las eliminatorias al Mundial 2026. El primero es Joao Grimaldo. Es el jugador más importante en ese lugar. No obstante, todavía para Jorge Fosati no es el titular absoluto. Después tenemos a Franco Sanelato, quien puede jugar en varios puestos. Lo hace muy bien como un atacante. Por último, Kenji Cabrera, quien puede jugar tanto por la derecha como por la izquierda. Un gran jugador que ya está siendo llamado desde Arabia Saudita, por lo que podría ser una gran suma para la selección peruana, indicó el medio deportivo. El capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero, se volvió a referir a las imágenes de André Carrillo y Cristian Cueva en una discoteca tras la eliminación de la Copa América. No estoy muy al tanto porque no sigo mucho a la prensa, pero sé de los comentarios, lo que la gente opina, lo que les están diciendo. ¿Qué te puedo decir? Cada uno es libre de hacer lo que quiere y cada uno se hace responsable de sus propias decisiones. Esperemos que esto no vuelva a pasar, manifestó Guerrero. Alianza Lima tiene a una de sus máximas promesas en las filas de Flamengo de Brasil. Y se trata de Adriano Necio Sub. El mediocampista partió hace unos meses en condición de préstamo, pero este fin de semana fue invitado para entrenar con el primer equipo. El peruano Adriano Necio Sub entrenó con el primer equipo de Flamengo. Su pase pertenece a Alianza Lima y el cuadro brasileño podría hacer el uso de la compra por el volante ofensivo, informó el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales. Gianluca Lapadula ya llegó a Italia para unirse a la pretemporada del Cagliari. A pesar de que cuenta con contrato vigente, todavía no se ha definido si el bambino seguirá en el club italiano. Sin embargo, se conoció que no será parte de los trabajos de esta semana con el nuevo técnico David Nicola. Según el diario De Lo Sport, el delantero de la selección peruana estará ausente en los trabajos de pretemporada, aunque las razones no obedecen al tema contractual que atraviesa. Según informa Nico Eschira, hay tres clubes más interesados en Gianluca Lapadula. Estos son Pisa, Bari y Sena, recién ascendido a la Serie B. El bambino no se sumó a la pretemporada del Cagliari. El nuevo DT es David Nicola, publicó Isaac Montoya. Con Miguel Araujo de titular, Portland Timbers goleó por 4-1 a Nashville por una jornada más de la MLS. Con este resultado, Portland Timbers sumó 33 puntos.